director de operaciones de grand zero wrestling rapidito que se siente que la ecuación de cómo tú estás moviendo las fichas aquí moviendo las jugadas aquí en grand zero wrestling te las cambiaron un poco suena duro nombre del presidente pero un poco frustrante saber que richard rondón a uno supera su tiempo de clorias pasadas y tiene que venir aquí a grand zero wrestling a plasmar y que es un hombre a tomar decisiones tú eres campeón mundial peso completo el hombre que despachó al gringo ese asqueroso que ni si visa tenía para poder estar aquí y le dio prestigio el campeonato y obviamente ahora tenemos un torneo que hoy participó en él y hoy voy a salir de la primera ronda voy a encabezado ser el primer dos veces campeón mundial peso completo de esta compañía te puedo preguntar con mucho respeto cómo te sientes con eso el torneo y que el título te lo arrebataron verdad es como todo tú tienes la chiringa volando y va a querer presentar va a querer cogerle y poder decir que él fue que lo hizo pero así me siento con mi logro porque obviamente aquí fuerza no tiene nada que buscar por el cambio de mundial edwin garcía no tiene que estar presentando por el cambio de todo mundial si edwin garcía tiene un problema como codirector de operaciones el problema de oficina no es por el cambio de todo mundo el peso completo pero obviamente todos ellos metemos en los asuntos de quién obviamente está corriendo la empresa que la está haciendo grande que es monarca yo color tienes este compromiso ahora pero gran siglo wrestling se presenta nuevamente el 24 de septiembre yo que la gente puede esperar en estos próximos días porque ya septiembre está aquí al lado verá septiembre es el mes de mi natalicio y obviamente es una fecha muy importante a sólo días de mi natalicio va a ser ese evento y yo espero cosas grandes además el nombre me gustó odio y venganza 24 de septiembre son interesantes como para poder dar el golpe a las tocadas yo he estado sumiso tranquilo viendo todo el golpe que quieren hacer con la tiranía desde la gerencia con edwin garcía ahora son dos contra uno pero quizás odio y venganza puede hacer la noche que yo pueda plasmar mi nombre de oro palabras fuertes de yo color un hombre que ha dado que hablarle en varias compañías pero que en grados y los verdes tiene poder y quiere retomar el poco por el que intentaron quitarle hay mucho pendiente de gran siglo wrestling en su canal de youtube en las redes sociales y donde te puede seguir a ti yo yo con los wrestlers en instagram yo colón en facebook el líder el monarca obviamente todos los domingos a partir de las dos de la tarde en ground zero wrestling lucha libre puerto rico en youtube ahí nos va a encontrar siempre y ahí vas a ver lo más completo del monarca de la gran zero wrestling ya lo dijo todo yo un placer tenerte aquí siempre está en tu casa oscar es más que yo colón hasta la próxima baba